Bueno, buenas tardes, buenas noches según donde nos estén escuchando. Vamos a comenzar esta nueva actividad de Cátedras Bolivarianas, ahora por Zoom. Ustedes saben que Cátedras Bolivarianas nació en la Argentina de la mano del comandante eterno Hugo Chávez Frías, cuando vino en su primer viaje e inauguró este capítulo que nosotros llevamos adelante de ese momento. Lo hemos hecho en distintos barrios, en distintas zonas de la Argentina, primero con las Madres de Plaza de Mayo, después en distintos centros culturales, y siempre las Cátedras Bolivarianas fueron un foco de atención para hablar de América Latina y también del mundo, de todas las luchas de emancipación, hemos hablado de Palestina, de Kurdistán, de todas las luchas que se dan contra el capitalismo y contra el imperialismo. Y hoy queríamos hablar del tema de la tierra, porque es un tema que atravesa transversalmente a todo el continente, y yo diría que a todo el mundo, y también el tema de la soberanía alimentaria, el tema de los agrotóxicos, el extractivismo, son temas que están todos relacionados. Y precisamente acá en la Argentina hoy estamos con situaciones de tomas de tierra, por la gente que evidentemente no tiene viviendas, o tomas de tierras también para generar huertas comunitarias para aplicar la soberanía alimentaria de la que tanto hace falta, y sobre todo en estos momentos tan difíciles que está atravesando la humanidad. Y para eso hemos invitado a Joao Pedro Estredil, él es referente fundamental del Movimiento Sin Tierra de Brasil, un movimiento que yo creo que es realmente emblemático y uno de los ejemplos de la lucha por la tierra en América Latina. Ya lleva 35 años, si no me equivoco, más de tres décadas, 35 años, me dice, me aporta Joao Pedro. Y esto ha marcado todo un derrotero de lo que significa recuperar tierras, hacerlas producir, hacerlas producir primero para el campesinado y después campesinos, campesinas, campesinitos, porque ellos también tienen los centerrinas, los niños y niñas, y después trabajar para toda la sociedad. Y por supuesto que han pasado por problemas y han pasado por serios ataques del sistema, con muertos, muertas. Y de eso, de ese movimiento y de la experiencia de ese movimiento y de la lucha por la tierra es que queremos hablar hoy. Y lo va a hacer Joao Pedro Estredil a partir de este momento. Gracias, Joao Pedro. Bienvenido a Cátedras Bolivarianas. Y algún día te tendremos presencialmente, que es la manera que más nos gusta. Muy bien, buenas tardes, buenas noches a todos que nos acompañan en Argentina y en nuestra América Latina. Es un privilegio poder compartir unos momentos con ustedes. Me sentí de pronto convocado por esa metodología de las Cátedras Bolivarianas, porque el querido Hugo Chávez nos dejó un legado muy importante, por todo su visión de un gran prócer estadista, que no se preocupaba solo con los problemas del pueblo venezolano, sino que él se dio cuenta, siguiendo el camino de todos los grandes pensadores latinoamericanos, que ninguno de nuestros países, sea Brasil, sea Argentina, sea México o Colombia, para hablar de los más grandes, vamos a encontrar soluciones para nuestros pueblos, solo en nuestros países. La solución para los problemas fundamentales de nuestros pueblos, solo encontraremos con la integración latinoamericana, que no es una integración solo retórica, sino que es una integración de políticas, de Estado, de gobiernos, y sobre todo, integración popular, que significa construir procesos comunes que nos den más fuerza colectiva para enfrentar el enemigo común, que es el imperialismo de Estados Unidos, de Norteamérica. Bien, entonces me sentí de pronto convocado, y con mucho gusto estoy aquí, para también compartir algunas ideas generales. Entonces, ese espacio virtual es bueno porque amplifica, pero es malo porque la gente no se ve, y para uno es muy difícil hablar de temas más duros, sin que la gente se vea, sin que podemos intercambiar ideas. Bueno, pero en este espacio virtual, entonces, me propongo a compartir con ustedes algunas ideas generales que demarcan la situación actual de las luchas de clases en el campo. Y como Carlos ya nos habló, como estamos bajo el mismo modelo económico del sistema capitalista, hegemonizado por el capital financiero y por las corporaciones transnacionales, los problemas también son los mismos, porque la forma de dominación es la misma. Y eso nos permite, entonces, hacer una reflexión colectiva que, con sus nuances nacionales, tiene una característica general para todo el continente. Entonces, en esa media hora inicial, como hemos acordado, voy a hacer una exposición de algunos elementos generales y ojalá después, en la media hora siguiente, podríamos hablar de temas puntuales que les ocurra ser más interesantes. Bueno, miren, vamos a tomar como referencia 1990. ¿Por qué? Porque ahí hubo un cambio, una metamorfosis de la etapa del capitalismo. cuando salió del capitalismo hegemonizado por la industria y pasó a ser hegemonizado por el capital financiero y por las grandes corporaciones transnacionales. En el censo común, la misma hamburguesía llamó a ese periodo del periodo del neoliberalismo o de la globalización del capitalismo. No importa el rótulo. El hecho es que el capitalismo ingresó a una nueva etapa conformada por esa característica. La hegemonía del proceso de acumulación de capital pasó a darse por el capital financiero. Ahí es donde los capitalistas ganan más dinero. Y por eso la concentración de capital fue tan rápida. También una centralización donde un mismo capital controla varios ramos. Y la globalización. Las mismas empresas. Ahora no es solamente aquel movimiento clásico del imperialismo. Cuando una empresa para seguir acumulando y como necesitaba expandir su mercado salía de su país y iba para otro país. Ahora se globalizó. O sea, una misma empresa está en todo el mundo. ¿No? Y el mercado capitalista se volvió mundial. Y por eso ellos nos impusieron un padrón de precio en dólar para todo el mundo. Eso viene de las últimas tres décadas. Entonces, ahí en el campo ¿Qué cambios hubo en la agricultura? En la disputa de la tierra. Nosotros percibimos y ahora pasado el tiempo se pudo teorizar con un poco más de precisión de que ahí en el campo entonces en las últimas tres décadas en todo el mundo se produjo un enfrentamiento de tres proyectos muy claros. El proyecto que voy a llamar de latifundio atrasado después tuvimos el proyecto del agronegocio moderno. O sea, agronegocio no es solo un verbete es un modelo de explotación del gran capital internacional. O sea, es una mezcla entre el propietario de tierra la corporación transnacional que controla el mercado de insumos y de las commodities y el capital financiero. De esa alianza de los tres poderes resultó un modelo de dominio de la agricultura que llamamos de agronegocio que por supuesto tuvo su origen en Estados Unidos y por eso como que solo se adaptó el nombre de agribusiness que es su nombre inglés original para agronegocio. pero agronegocio ahora es una definición universal casi que no hay necesidad de traducirla. Bueno, en inglés sigue agribusiness pero agronegocio es un modelo así como es plantation así como es la condición de lumpen son conceptos que independiente del origen del idioma se mantienen para todo el mundo. Y el tercer modelo sería el modelo de la agricultura familiar en algunas partes llamamos más vía campesina plan campesino plan sostenible plan de agricultura popular como nosotros decimos como MST pero no importa el rótulo el principal es que se trata de un proyecto de los trabajadores de los que trabajan en el campo para la agricultura. Entonces esos tres proyectos ya vienen se enfrentando todos los días desde la década de 90. Bueno durante mucho tiempo incluso ni nosotros nos dábamos cuenta de ese enfrentamiento. En algunos de nuestros gobiernos vea la complejidad incluso aquí de Brasil en el gobierno Lula y Dilma los que estaban en el gobierno decían no hay contradicción entre el proyecto del agronegocio y el proyecto de los campesinos. Nosotros enfrentábamos el gobierno Lula y Dilma y decían hay contradicciones no es la misma cosa. Tú puedes decir que ellos pueden convivir porque la decisión de convivencia no depende de un burócrata o de alguien es el resultado de la lucha de clases pero sus propuestas son contradictorias no son la misma cosa al contrario se enfrentan. bueno entonces les digo eso porque aún en la izquierda en esos años todos que coincide más o menos con la vida del movimiento sin tierra hubo mucha confusión sobre la naturaleza de la lucha de clases en el campo que disputaba las tierras y la forma de producir en el agua para nuestra suerte o infelicidad la crisis que vino con fuerza desde 2008 en el miserio norte pero con más fuerza desde 2014 para acá en latinoamérica desnudo esa lucha de clases y puso sobre la mesa porque el modo de producción capitalista está en crisis y esa crisis entonces demuestra que ni el proyecto del latifundio ni el proyecto del agronegocio resuelven las necesidades de las personas y por lo tanto la crisis pone sobre la mesa la necesidad del debate la necesidad de discutir rumbos futuros cambios toda la crisis engendra dentro de sí necesidad de cambios para dónde irán esos cambios depende de la lucha de clases de la capacidad de organización de los pueblos de la clase trabajadora pero no es aquí el tema de hoy el tema de hoy es entender cómo están disputando entonces la tierra y el proyecto que ahora con la crisis se evidencia aún más y ya teníamos la crisis del modo de producción capitalista que es profunda estructural radical cuando sobrevino la crisis del COVID que no necesitaría ser una crisis porque en Vietnam no fue crisis en Indonesia no fue crisis ¿no? pero acá en nuestros países sí se transformó en crisis porque él está ni el gobierno y ni hubo capacidad de organización del pueblo de una forma unitaria y eso entonces no cobró como costo un montón de muertos que no necesitarían morir y esa es la crisis de la salud pública que estamos enfrentando pero antes de ella había una crisis del modo de producción capitalista que el COVID solo profundizó o evidenció con más claridad bueno y evidentemente que esa crisis entonces del modo de producción capitalista y del mismo COVID nos exponen con más claridad los movimientos que cada uno de aquellos tres proyectos están haciendo sobre la agricultura y los bienes de la naturaleza y a eso voy ahora para comentar el primer proyecto es de latifundio atrasado llamamos atrasado a lo mejor conceptualmente podría ser latifundio primitivo ¿por qué es atrasado? porque su voluntad su forma su lógica es apoderarse de forma privada de todos los bienes de la naturaleza para acumular de forma primitiva o sea ellos no acumulan con el trabajo campesino no acumulan con la producción ellos tratan de acumular capital como nos explicó Marx en el primer tomo del capital para ser un poquito pedante y después Rosa Luxemburgo nos explicó ese mismo movimiento de acumulación primitiva que ocurrió con el colonialismo en la periferia del capitalismo y la base de eso es la siguiente para abusar de mi economés que debo a mis maestros de la UNAM los bienes de la naturaleza aprendimos en la economía política no tiene valor porque ellos no son frutos del trabajo humano por lo tanto tú no puedes mensurar siquiera cuánto vale un litro de agua en el río no se sabe cuánto vale un árbol no se sabe cuánto vale una mina de hierro o de cobre en Chile no se sabe ¿por qué? porque no son frutos del trabajo humano están ahí en la naturaleza sin embargo cuando una empresa va ahí se apodera de forma privada de un bien de la naturaleza y con poco tiempo de trabajo humano extrae de la naturaleza y la lleva al mercado y la transforma en una mercancía esa metamorfosis adquiere un precio en el mercado muy por arriba de que su valor real medido por el tiempo de trabajo necesario para traerlo al mercado y eso permite a las a las empresas entonces una acumulación primitiva porque es la primera extraordinaria y yo siempre utilizo el ejemplo de Nestlé porque él es más corriente eso ocurre en México en Argentina en Brasil en Haití donde quiera Nestlé es la mayor empresa mundial de leche seguro que está en Argentina en el proceso de industrialización de la leche donde sale leche pasteurizada de mantequilla queso yogurt y todo eso la tasa de ganancia promedio por año de Nestlé es 13% 13% no es mucho pero miren por casualidad aquí tengo una botella de agua de Nestlé que aquí trae una marca San Lorenzo ella tiene varias marcas cuando ella agarra el agua ahí en la naturaleza pone una garrafa de plástico que no vale nada y pone al mercado me vende por 5 reales por 10 pesos no sé cuánto saldrá ahí en Argentina pero en ese movimiento Nestlé tiene aquí en Brasil hablo de hechos 400% de la ganancia si tú fueras el director de Nestlé seguirías invirtiendo en leche o en agua por supuesto que será en agua y así lo están haciendo así que Nestlé está ganando mucho dinero con agua y está amplificando sus negocios en todo el mundo incluso en India que es muy raro el acceso a agua ese es el latifundio entonces el capital necesita de grandes extensiones de tierra para se apropiar de tierra de florestas de biodiversidad de agua de minerios e incluso de petróleo ¿no? el petróleo en ese momento que está un poco rebajado la tasa de ganancia es 100% el hierro que aquí Brasil es mayor productor mundial la tasa de ganancia es 150% ¿no? cuando un latifundista de mierda de esos ahí en la Amazonia derruba la floresta que es territorio público o incluso es indígena pone fuego luego viene con el tractor el costo de derrumbar y quemar es voy a utilizar en dólar 100 dólares al hectare cuando la tierra está limpia como va a ocurrir dentro de meses después del fuego este latifundio vende esa tierra para un productor de soya por 500 dólares al hectare aún así es un precio bajo pero miren el importante es la ecuación el tipo tiene una renta de 500% por apropiarse de la tierra bueno entonces este es el latifundio improductivo o de acumulación prometida pero ojo como les dije con Nestlé no quiere decir que esos latifundiarios están atrasados en capital al contrario por tras de ellos están inversionistas del capital financiero todos los que financian la expansión en la frontera agrícola en la Amazonia brasileña son fondos de capital financiero de Europa y Estados Unidos no tiene nada de atrasado son dineros del capital financiero más moderno pero se utilizan de una forma de acumulación primitiva para acumular una renta extraordinaria más que los demás capitalistas y con eso ellos se salvan de la crisis frente a otros Nestlé no está en crisis bueno entonces en esos tiempos de crisis del capitalismo general lo que estamos asistiendo es que en todos nuestros países hay una ofensiva de ese capital latifundiario de acumulación primitiva sobre todos los bienes de la naturaleza de ahí resulta como una primera contradicción que hay poblaciones que viven ahí en la naturaleza entonces el primer conflicto que ocurre desde el punto de vista social de enfrentamiento es con las poblaciones nativas en toda latinoamérica hay ese tipo de conflicto con pueblos indígenas pueblos ancestrales con los pueblos afrodescendientes que habían huido ahí para las fronteras agrícolas con gentes que ya están viviendo ahí bien sigo aquí entonces espero que haya entendido son gentes que no acumulan con la producción de bienes para la naturaleza para la sociedad al contrario se apropione de la naturaleza para que sus empresas sigan acumulando el segundo modelo que aparece como moderno es el agronegocio ¿qué es el agronegocio? el agronegocio es una alianza entre aquellos tres capitales el latifundista propietario de la tierra las empresas que controlan los insumos porque ahora todos los insumos son producidos fuera de la hacienda y controlan el mercado mundial para que eso funcione ellos hacen también una alianza con el capital financiero los bancos ¿y cómo producen? producen en larga escala por eso son latifundios aplican los insumos de esas corporaciones agroquímicos agrotóxicos mecanización en grande escala y producen commodities ellos no producen alimentos producen commodities ¿qué es commodities? una mercancía agrícola padronizada para el mercado mundial entonces cuando tú hablas de soya es la misma en China en México en Francia en Argentina en Brasil cuando tú hablas de café es el mismo padrón ¿no? la leche no puede ser una commodity porque hay muchos tipos de leche pero la organización mundial del comercio padronizó como commodities la leche en polvo entonces determinó parámetros formas y la leche en polvo si es una commodity que puede ser vendida y comprada en todo el mundo desde que tenga aquellas características en el gobierno Lula Bush hicieron un acuerdo y transformaron el alcohol que era así que se llamaba aquí en Brasil el combustible para carros en una commodity ahora llamada etanol ¿por qué se volvió commodity? porque el etanol entonces con la imposición de los gringos establecieron un padrón internacional en niveles de de potencia de cuánto tiene de fuerza y todas esas cosas entonces el etanol ahora es también una commodity que puede ser producido de caña puede ser producido de maíz bueno aquí el principal a entender es que el agronegocio es un proyecto del capital para tomarse la agricultura pero ellos tienen una contradicción no producen alimentos por lo tanto no resuelven el problema de la sociedad segunda contradicción ellos utilizan muchos agrotóxicos en toda parte porque hace parte del paquete pero el agrotóxico no es una necesidad agronómica no necesita de agrotóxico para producir soya no pero utilizan el agrotóxico para sustituir la mano de obra o sea es un modelo del capital que expulsa la mano de obra del campo que es vacía el campo y ustedes son testimonio no regiones que están llenas de soya llenas de maíz y no hay gente en argentina en brasil en paraguay o sea es una agricultura sin agricultores vea la contradicción y por último la contradicción del agronegocio es que el mercado es mundial y por lo tanto cinco o seis empresas por producto controlan el mercado y aquí en brasil estamos enfrenteando esa contradicción todos los días Bolsonaro acusa China en algún momento los chinos se volverán nerviosos y van a decir no vamos más comprar soya brasileña que pasaría acaba con el agronegocio brasileño entonces ves la fragilidad del modelo si un gobierno como China no quiere más comprar soya brasileña acabó el modelo no o pegamos al revés brasil importa 20 mil millones de toneladas de agroquímicos todo viene de fuera 90% viene de fuera incluso nuestra urea viene de afganistán y turquistán ustedes imagínense ahí hay una revolución o aquellos gobiernos ya no quieren enviar urea para brasil pronto se acabó la soya ¿entendieron? entonces es un modelo completamente frágil dependiente no tiene nada de soberanía nacional ¿no? Joao Pedro tú estás exagerando el capital internacional ellos encuentran formas sí encontrarán formas pero les voy a dar un ejemplo Australia una colonia todavía sigue en colonia de Inglaterra y Estados Unidos porque están ahí en el imperio británico ¿no? se quedaban todos los días hablando mal de los chinos y los chinos se pusieron nerviosos y dijeron no vamos más comprar carne bovina de Australia ¿qué pasó? ¡quebró! cuatro grandes redes de producción de carne bovina de Australia fueron a falencia para suerte de Argentina y de Brasil pero los australianos ya no pueden más producir carne ¿por qué? porque los chinos no quieren comprar y no quieren comprar ¿por qué? por un motivo ideológico ya no soportaban más tantas críticas de esos derechosos insanos que los acusaban de haber inventado el COVID y esas tonterías de la derecha bien el último modelo para mantenerme en el tiempo es el modelo de la agricultura familiar o campesina ¿cuál es la base de ese modelo? ese modelo se basa en el trabajo familiar ¿no? o sea la familia es que está sobre la tierra y trata de cultivarla ¿no? bueno hay muchos que no no tienen la propiedad de la tierra como los sin tierra pero ahí viven produciendo ¿cuál es la base de esa economía de agricultura familiar? primero la producción con trabajo familiar y de ahí ya genera un montón de oportunidades de empleo si quieren segundo es un modelo que históricamente hace parte de su DNA siempre los agricultores familiares de campesinos primero producen alimentos para que su familia se reproduzca crezca y vende el excedente algunos de esos campesinos incluso a veces producen más excedente do que la necesidad para su familia porque el desarrollo de las técnicas la productividad donde están es normal pero la lógica quiero que entiendan la lógica del campesino es primero voy a garantizar que mi familia no pase hambre luego voy a dedicar mi trabajo para vender ese es la lógica aunque en algunas regiones aquí de Brasil de Argentina que ya no tiene tantos campesinos en Latinoamérica por lo general muchos campesinos ya venden la mayor parte es excedente y la menor parte de su trabajo ya es suficiente para producir los alimentos tercera característica ese campesino tiene que producir en equilibrio con la naturaleza porque en general son pequeñas parcelas y él sabe si él agota el agua si él derrumba todos los árboles si él no sé qué no sé qué si él agride la naturaleza en la próxima zafra ya tendrá problemas además porque ese campesino depende que los insumos sean producidos dentro de su unidad de producción entonces él no puede agredir él tiene que convivir con eso ¿no? y ahora entonces con el COVID vino a público que es ese sector de agricultura que puede producir alimentos es ese sector de agricultura que puede garantizar la soberanía alimentaria vamos a supor que el COVID impide el comercio mundial ¿quién va a salvar? son los países que tienen una agricultura familiar fuerte porque ellos tendrán capacidad de producir todos los alimentos que su sociedad necesita y eso es la soberanía alimentaria soberanía alimentaria es distinta de seguridad alimentaria seguridad alimentaria son las políticas del gobierno para asegurar que el pueblo no pase hambre pero digamos sería distribuir el pez soberanía alimentar es enseñar a pescar o sea que todos nuestros países deberíamos tener políticas de fomento de estímulo para que el sector de agricultura familiar campesina tengan condiciones de producir en cualquier territorio todos los alimentos necesarios para la sociedad poder tener soberanía y no depender de otros bueno entonces ¿ustedes son contra el comercio mundial de alimentos? no al contrario el comercio es parte de la civilización pero el comercio internacional de alimentos entre las naciones tiene que ser regulamentado sobre la base de los excedentes ¿no? entonces si un país tiene más capacidad de producir café como nosotros en Brasil claro que un excedente podemos intercambiar con Argentina en Argentina como tiene más capacidad de producir manzanas frutas de clima de invierno o mismo trigo hacemos un canje pero eso es del excedente Argentina no puede construir una zona de veranía alimentaria solo se imaginan que va a cambiar trigo por arroz brasileño trigo por café primero tiene que garantizar todo lo que el pueblo argentino necesita y después como que el excedente fuera la sobremesa lo que va a la a além de la culinaria propia que cada pueblo tiene de acuerdo con su bioma entonces el futuro post crisis capitalistas yo no tengo duda por más que los capitalistas se creen que van a acumular que van a salir de esa crisis pero miren ni el latifundio atrasado tienen condiciones de ofrecer alimentos empleo desarrollo ni el agronegocio que es rey de las transnacionales que es rey del agrotóxico ustedes se imaginan mismo en argentina o acá en brasil europa está avanzando mucho en la legislación contra la contaminación de los agrotóxicos porque los agrotóxicos matan matan la biodiversidad desequilibran la naturaleza y matan los seres humanos si se alimentan constantemente con aquí entonces europa está cada vez más restrictiva alimentos contaminados con glifosato algunos venenos ya están eliminados con paracuate glifosato etc entonces ustedes imagínense europa dice que ya no quiere comprar soya argentina porque tiene altos niveles de glifosato las frutas brasileñas que exportamos para europa serán las primeras a ser eliminadas de ese comercio porque todas ellas de elevado nivel de agrotóxicos porque las frutas tropicales las producimos ahí en el noreste con el modelo del agronegócio bueno entonces compañeros y compañeras esos son algunos elementos de los tres proyectos que están disputa y de ahí viene mi optimismo que en el post crisis capitalista la agricultura familiar y campesina emergirá con mucho más fuerza y por eso también disputará la naturaleza y las tierras con más fuerza contra el agronegócio y contra el latifundio improductivo así es mi camarada Carlos para empezar la conversación en el tiempo que me diste cambio muy bien muy bien la verdad que ha sido una clase excelente aquí tenemos algunas preguntas yo Pedro que han llegado que tienen que ver yo no sé si te las voy formulando una a una te parece o te las digo tú decides la mitodología si quieres una a una si quieres de dos en dos tú decides y yo contesto pásame la bola que yo pica tú la la coges bien bien la primera pregunta ¿cómo es la organización de base del movimiento sin tierra? ¿es autogestionaria individual o cooperativa? ya quieres que conteste oye tú sabes Carlos que me conoces a más tiempo que soy muy hablador entonces tú o me cortas ahí porque a veces viajo no hay problema no hay problema y usted me provoca y viajo mire la base programática e ideológica del MST está basada en lo que llamamos principios organizativos que aprendimos con movimientos campesinos de Brasil antes de nosotros aprendimos aprendimos con movimientos campesinos de Latinoamérica que son mucho más importantes que los de Brasil históricamente porque el campesinato en Brasil tiene 100 años pero el campesinato de México tiene 1000 años el de Perú tiene 1000 años el de Brasil tiene 100 años que se formó con mi abuelo y otros tantos que llegaron de Europa como campesinos pobres hambrientos y aprendimos con la experiencia histórica de la clase trabajadora de enfrentarse al capitalismo de ahí sugamos lo que nosotros llamamos principios organizativos que orientan nuestra praxis entre ellos porque aquí no es el tema todo debe ser organizado en forma de comisiones colectivas cualquier tarea tú tienes que tener 10 15 compañeros juntos para resolver aquella tarea segundo en esas comisiones la dirección es colectiva no adoptamos ni presidente ni secretario ni tesorero ahí en esa comisión todos tienen el mismo poder tienen el mismo mando todas las deliberaciones tienen que ser democráticas o sea por mayoría y claro la minoría tiene que aceptar el resultado cuarto principio siempre vincularse con las masas toda nuestra tarea tiene que ser con el pueblo ¿no? quinto siempre tenemos que estudiar la realidad entonces hace parte de nuestro quehacer estudiar conocer ¿no? sexto planificar nadie es espontáneo en este mundo entonces tú tienes que planificar tu trabajo ¿no? y esos principios nosotros aplicamos en todas las tareas del movimiento pero me imagino la ansiedad de quien preguntó en cierta región hay latifundio y hay sin tierra trabajadores sin tierra que a veces incluso trabajan para ese latifundio no hay MST ¿cómo nace el MST? algunos militantes son deslocados para esa región porque ahí viene otra concepción la conciencia crítica de las masas viene de afuera no es natural no es la pobreza y la desigualdad que genera conciencia conocimiento ella viene de afuera como nos decía Lenin y después Paulo Freire la adaptó de una forma genial entonces el trabajo del militante es ir ahí empezar a hacer conversaciones y reuniones con los sin tierra explicar a ellos que ellos tienen derecho explicar a ellos que hay un latifundio ahí que podría ser dividido y explicar cómo nosotros nos organizamos bueno de esas conversaciones van resultando entonces comisiones de sin tierra en cada local cada comisión digamos con 10 15 ojo otra cuestión siempre la participación de la familia porque hay una tradición patriarcal entre el campesinato que quiere venir en las reuniones solo el hombre está bien la primera viene el solo la segunda también la tercera decimos si tú no traes tu compañera no tendrás derecho a venir a la realidad para que en esas comisiones ya se produzca una equidad de género además las mujeres siempre son más sabias más ponderadas y eso ayuda a crear esa interpretación colectiva ¿no? que va se formando para que en las instancias más formales fuimos aprendimos y hoy aplicamos siempre es mitad 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 mujeres mitad hombres en cualquier actividad del movimiento ahora ya llegamos hasta el fútbol ¿no? hay una partida de hombres tiene que haber una partida de mujeres si ellas quieren bueno sigue entonces entonces esas comisiones ya conscientes del derecho conscientes de la desigualdad del latifundio empiezan a debatir y cómo vamos a hacer para ocupar aquel latifundio entonces cada comisión va discutiendo tenemos que armar mucha gente hasta que toman la decisión de ocupar aquel latifundio ahí la decisión no es más del militante el militante ayuda a organizar los grupos las comisiones pero la autonomía de decidir cuándo vamos en cuánto vamos depende de esas comisiones lo que ahí el militante va a decir para ellos que son los principios organizativos es decir esas cosas que ya sabemos que no estamos de inventar la rueda las mujeres y la familia tienen que participar en igualdad de condiciones aquí todos se animando y va a compartir con ellos mira la posibilidad de vitoria o no el tiempo que es la primera pregunta que ellos hacen y cuánto tiempo se tardará para que ganemos el latifundio ¿no? que es la ansiedad de resolver el problema entonces nosotros decimos la posibilidad de la vitoria y el tiempo necesario depende de la correlación de fuerzas y la correlación de fuerzas es mensurada por el número de personas que aglutinamos para esa toma de tierra si el latifundio está ahí injusto improductivo nosotros estamos acá necesitados pero si nos vamos aventuradamente a entrar con 50 personas y solo hombres en 10 pistoleros nos botan si entramos con 100 familias ya esa latifundicia dependerá de la fuerza pública ya es otra cosa ¿no? y si entramos en esa misma área con mil familias el latifundiario sabe que no habrá solución represiva entonces el mismo latifundiario prefiere buscar al gobierno para no perder nada para que los indenicen y los desapropie esa es la correlación de fuerzas bueno en alguna región no creen se votan con menos gente y pierden son desalojados ¿no? pero nosotros decimos en ninguna situación en los 35 años del MST cuando hubo capacidad organizativa y voluntad política de luchar por aquella tierra ninguna de nuestras familias no conquistó tierra puede tardarse un mes dos meses un año cinco años diez años hay gente que se tardó diez años en la lucha pero todos conquistaron tierra bueno después que el gobierno desapropia y aquel latifundio se transforma en asentamiento ya dividiendo tu pregunta de nuevo los principios organizativos se mantienen ¿cómo vamos a organizar en esa área? por comisión entonces ahí habrá comisión de salud comisión de agua comisión de la producción comisión de la semilla y así por delante pero todo en comisión hasta que en una asamblea se elija una comisión central digamos que va manejar todos los temas más generales del asentamiento ahora en relación a la producción ahí es un tema muy largo porque involucra muchos y nosotros también cometimos muchos errores y aprendimos con nuestros errores ahora tenemos una idea más o menos no sé si se aplica en toda Latinoamérica por eso hablo del MST el campesino le gusta trabajar en la tierra con su familia entonces es una ilusión aplicarse en Brasil o en Latinoamérica aquellas formas bolcheviques de ya organizar el trabajo colectivo en la agricultura además tanto en Rusia como en Brasil el trabajo colectivo en el campo en el en la agricultura no es más productivo porque luego no la preguicia no se encuentra formas de burlar en el trabajo entonces nosotros comprendimos que el trabajo en la agricultura es mejor hacerlo por familias pero las formas avanzadas de cooperación debemos desarrollarlas ahí sí en los procesos por ejemplo de máquinas cada campesino necesita tener un trator para su familia porque incluso sustituiría el trabajo de su familia pero podemos tener un trator cada 10 familias eso ya es una cooperación y necesita algún nivel de división de trabajo de articulación hasta que lleguemos a la comercialización no necesitamos cada quien vender su producción entonces ahí la comercialización puede ser tareas colectivas de una cooperativa de una asociación y el más alto nivel es cuando llegamos a una agroindustria cooperativa que es entonces cuando implantamos ahí en esa área conquistada una agroindustria la agroindustria por sí solo por su desarrollo tecnológico exige mucha cooperación de trabajo y por lo tanto exige el colectivo entonces la idea del colectivo como una forma de desarrollo de conciencia de valorización del trabajo de agregación de valor a ese trabajo en el campo solo es posible aplicarla en la agroindustria en el trabajo directo la agricultura no ha resultado bien bueno eso es parte de nuestra experiencia cambio y me haga preguntas más fácil porque si no tengo que utilizar 10 minutos por pregunta segunda pregunta ¿qué ocurre con la reforma agraria para los gobiernos que se dicen progresistas que nunca la ejecutan y la pregunta va dirigida a ti dice este compañero sabiendo de que ustedes tuvieron problemas con Dilma Rousseff que era un gobierno progresista para llevar adelante la reforma agraria ¿cuál es a tu entender lo que ocurre con estos gobiernos que teóricamente deberían ser los que la ejecuten a una reforma de estas características? primero hay muchas formas tipos diferentes de reforma agraria en la historia reciente yo me doy el trabajo de organizar ese libro que está publicado ahí en español así que busquen experiencias históricas de reforma agraria en el mundo los compañeros ahí de Alba Movimientos la publicaron también en español precisamente para eso y yo creé asumo la responsabilidad pero dialogando con muchos intelectuales de todo el mundo que están en nuestro campo de la izquierda creé una tipología de reforma agraria hubo las reformas agrarias clásicas que fueron las que fueron hechas por la burguesía industrial ojo para crear una alianza con el campesinato cuyo objetivo principal del reparto de tierra era el desarrollo de la industria fue así en Europa en Estados Unidos y la última gran reforma agraria clásica fue en Japón después de la segunda guerra mundial hubo reformas agrarias radicales que se caracterizan por no haber ley la fuerza del campesinato impuso el reparto de la tierra donde ocurrió eso en México con la revolución mexicana que fue perdida en la política pero en el campo si distribuyeron todas las sierras que pudieron y en Bolivia también en el 54 57 bueno hay otras reformas agrarias que yo llamo de reformistas porque no tuvieron el alcance necesario por ejemplo la reforma agraria de Chile con Eduardo Frey que logró ser más amplia que incluso la de Allende porque ahí ya estaba muy conflictuada en términos de familias beneficiadas la reforma agraria de Frey fue más amplia que la de Allende pero eran reformistas porque fue focalizada para algunas áreas de la chifurria por lo tanto no afectó a todos ¿no? bueno y hubieron reformas agrarias populares que en mi opinión fue la experiencia de Cuba y Nicaragua ¿no? porque fue una junción un gobierno popular revolucionario con un movimiento campesino fuerte esa alianza resultó en un tipo de reforma agraria popular donde el gobierno dialogó con el movimiento campesino e hizo de acuerdo con la voluntad del campesino y la reforma agraria socialista que solo es posible hacer cuando tú cambias el modo de producción y que la reforma agraria clásica socialista fue la de los bolchevites quizás sea única socialista porque en Vietnam fue una reforma agraria popular en China fue una reforma agraria popular que incluso después regresaron para atrás un poquito con Xi Jinping bueno entonces para entendernos en la mayoría de nuestros países nunca hubo reforma agraria ¿no? con esa excepción que describí quizás las dos más importantes en Latinoamérica fueron de Cuba y Nicaragua pero en los demás países no hubo una reforma agraria ni clásica hecha por la burguesía industrial ni reformista que fuera más o menos entonces ahora a la pregunta los gobiernos que tuvimos progresistas que fue importante porque se contrapusieron al neoliberalismo pero sin embargo fueron gobiernos que en el modelo económico adoptaron el modelo que ahora llamamos de neodesarrollista y el modelo neodesarrollista fue victorioso incluso políticamente y electoralmente porque se basó en el aumento de la producción industrial como forma de crecimiento económico en todos ellos Argentina Brasil todos crecimiento industrial fue la primera pieza segunda pieza distribución de renta por qué caminos por el aumento del salario real y por el nivel de empleo acá en tiempos de Lula prácticamente llegamos a pleno empleo con 3% de desempleo que en el capitalismo es pleno empleo y la tercera pierna fue recuperar el estado como inductor de inversiones y como autor de políticas sociales que protege a la población en ese modelo económico no necesitaron de reforma agraria pero la economía creció los trabajadores estaban contentos porque tenían empleo y salario y los más pobres tenían políticas sociales compensatorias entonces fueron gobiernos que resultaron positivos porque se contrapusieron al neoliberalismo pero ellos no eran modelos económicos antiimperialistas y ni siquiera anticapitalistas ahí en el campo ese modelo tan purtífero representó una conciliación de clases aquellos tres modelos que del punto de vista paradigmático y filosófico representa confronto latifúndio improductivo agronegocio agricultura familiar en el gobierno Lula y Dilma de lo cual hablamos y testimonianos ellos pregaban la conciliación de clases y ellos dicen aquí no hay problema entre los tres modelos y nosotros los criticábamos por eso entonces ¿cómo tú vas a hacer reforma agraria si tú no quieres enfrentar ni el latifúndio improductivo ni el agronegocio? las únicas tierras que eran desapropiadas fueron todas las que únicamente nosotros las tomamos las ocupamos entonces generaba un conflicto y el gobierno tenía que tomar una decisión y hacía una desapropiación y resolvía el conflicto pero miren los asentamientos eran mucho más resultados de la fuerza del campesinato do que de un programa de gobierno y por eso que también avanzamos poco porque dependía más de nuestra fuerza claro el gobierno nos ayudaba porque nos reprimía entonces era un punto importante aunque aquí en Brasil como somos un país grande la mayor parte de las fuerzas represivas son coordinadas por los gobiernos provinciales entonces a veces mismo en el gobierno Lula teníamos un gobierno provincial de derecha y los tipos nos golpeaban con la policía militar o sea solo el apoyo político del gobierno federal no era suficiente para barrar la represión que en algunos lugares hubo aunque disminuyó bastante entonces esas son las razones de por qué no hubo reforma agraria en aquellos gobiernos que aunque progresistas pero ellos adotaron un programa que representaba la conciliación de clases miren en todos los gobiernos los dos mandatos de Lula y los dos de Dilma siempre los ministros de agricultura eran del agronegocio y nosotros combatíamos nos daba vergüenza tener que pedir audiencia con ellos porque nos enfrentábamos todos los días ideológicamente en la lucha de clases que voy a confiar en una latifundaria como Katy Abreu que era ministra de Dilma la tipa se había apropiado de 2.500 hectáreas ahí en la frontera de la Amazonia que voy a discutir con ella no ella podría ser amiga de Dilma pero aquí no se trata de amistades aquí se trata de lucha de clases y cada quien representa su clase cambio caballada Carlos bueno hay muchas preguntas pero te voy a hacer una última porque si no nos vamos a pasar mucho en el tiempo un poco lo pactado hay muchas pero hay una elija alguna más interesante bueno no hay una que tiene que ver con un poco con lo que hablabas recién ¿cómo hizo el MST para mantener la autonomía y no ser arrastrado por la crisis del partido de los trabajadores siendo de izquierda como es el MST desde su nacimiento? bueno eso hace parte de nuestra historia primero porque en aquellos principios organizativos adoptamos la autonomía aquí quien manda son los campesinos y ellos deciden todo no solo la fecha de la toma de la tierra decide si vamos a organizar en cooperativa o no aquí con eso aprendimos no puede haber una decisión de afuera imponer nadie se siente a gusto recibir órdenes ¿no? y no es ese el proyecto libertación del socialismo el socialismo es para que las personas decidan con su ideología lo que si el movimiento y nuestros militantes hacen es llevar ideología de afuera para la clase ¿no? como les expliqué antes entonces el principio de autonomía hace parte de nuestros principios organizativos pero tuvimos la suerte que nacimos prácticamente juntos con el PT cuando hubo el reasencio del movimiento de masas contra la dictadura fines de la década de 70 inicio de 84 nosotros tardamos 5 años de lucha concreta hasta decidirmos por nos organizarnos como un movimiento nacional de campesinos por la reforma agraria antes de eso estábamos haciendo lucha por la tierra y eso tardó entonces 5 años de un proceso de debate hasta nos constituirnos de movimiento pero quiero que ustedes entiendan que en aquel periodo de lucha contra la dictadura de la retomada de la democracia se generó un movimiento de masas en la ciudad y en el campo y la dictadura había destruido todas las formas organizativas de la clase en el campo nosotros teníamos las ligas campesinas el máster los sindicatos y todo eso la dictadura había borrado y en los partidos lo mismo los partidos de izquierda todos en la clandestinidad entonces cuando emergimos de la lucha anti-ditadura cada quien en su espacio fue diseñando entonces formas nuevas organizativas entonces de un lado nací el PT de otro lado nací el MST y así fuimos conviviendo por nuestra suerte el PT también nace por el mal o por el bien también con una nueva ideología distinta de los partidos comunistas ortodoxos porque los partidos comunistas ortodoxos tenían una práctica política de que el partido decidía todo y había frentes de masa los estudiantes los pobladores los campesinos los obreros que el partido dirigía para que el tiempo de ellos puede haber sido útil pero para ahora no entonces nosotros supimos hacer esa renovación de métodos entonces cuando nace el PT el PT ya no tenía esa vocación de querer dirigir los movimientos de masa y nosotros como movimientos de masa manteníamos nuestra autonomía y a medida que entre nuestras gentes aparecía compañeros compañeras que querían hacer la carrera partidaria claro nosotros indicábamos el PT pero eso no necesitaba hacer reunión porque como éramos hermanos era natural que nuestras liderazas cuando iban para la lucha partidaria se sumaran al PT para candidatarse a concejales a alcaldes a diputados incluso tuvimos en Santa Catarina un candidato a gobernador que había emergido del MST entonces nosotros tuvimos varios compañeros que disputaron elecciones y todos por el PT pero teníamos también esa práctica cuando tú vayas para el partido ahora tu colectivo es el partido no venga aquí discutir el partido ni cree que ponga las ideas del partido aquí necesite una cosa partido es otra cosa en las elecciones te vamos a ayudar a elegir pero no mezclemos las cosas para no dar problemas claro eso es en teoría en muchos espacios o estados hubo a veces conflictos en que nuestro diputado ahora quiere ser dueño del MST y luego se arma un conflicto porque por nuestra suerte los dirigentes y militantes del MST ya tenían conciencia de la autonomía y de la diferencia de espacios pero siempre hubo conflictos hubo tensionamentos no 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 ustedes allá nosotros acá entonces eso fue la convivencia que creo nos dio tanto tiempo de vida larga de relaciones y también esa misma autonomía que ahora expliqué para el partido siempre siempre tuvimos muy clarito con los gobiernos también una herencia maldita de los partidos comunistas ortodoxos porque cada vez que un partido comunista llegaba al gobierno sea una alcaldía sea un estado los tipos querían que los movimientos de masa ahora no luchen porque ahora estamos en el gobierno aquí en Brasil ocurrió eso en el 60 cuando Prestes que era el líder máximo y un gran compañero del partido comunista orientó no era solo de su cabeza pero el partido orientó que no se debería hacer lucha de masas porque el gobierno popular era nuestro y no se sabía hacer esa diferencia una cosa es el gobierno que es nuestro aliado otra cosa es el capital es la burguesía que son nuestros enemigos históricos y si nosotros nos olvidamos de eso vamos a perder como perdimos y ahí también viene que a veces muchos compañeros de izquierda nos perdieron pero ¿cómo que ustedes criticaron a Lula y Dilma? ¿cómo? si ellos cometen errores ¿quién va a criticarlos? Dios ¿van a esperar quién? un ángel que baje ahí y dice Lula estás cometiendo error no tiene que ser las masas es la única forma de progresar si las masas no tienen sentido crítico y no tensionan el gobierno para avanzar los gobiernos se vuelven amarillos charros ¿no? en los últimos años y ahora yo creo que el mismo Lula tiene más clareza ya en el último año de su gobierno cuando él percebió porque ya estaba enfrentando la crisis del capitalismo él llegaba a ir en la televisión y decía trabajadores ustedes tienen que presionar el gobierno es como una olla de presión cocinando frijol si no hay presión no cocina ¿no? pues él también se daba cuenta que necesitaba una masa crítica que lo sosteniera y que lo hiciera avanzar cuando vino la dureza de la crisis de 2014 y la burguesía abandonó el gobierno de conciliación de clases ¿qué pasó con Dilma? ¿por qué Dilma cayó? les doy como testimonio porque yo viví intensamente aquellos cuatro años y nosotros teníamos todo motivo para decir Dilma olvídese tú no eres más pero el MCT fue el primero a asumir la trinchera para intentar que no la tumbase infelizmente la tumbaron ¿y por qué la tumbaron? porque la clase trabajadora no la defendió o sea la burguesía salió del gobierno la abandonó y entonces cuando ella necesitaba pueblo mío venga a defenderme el pueblo le dio las espaldas ¿por qué? porque ya le tocaba el desempleo ya le tocaba problemas económicos y sociales y porque el gobierno nunca lo había llamado antes tú nunca nos llamó antes ¿por qué ahora quiere nos llamar? ¿no? entonces fue el precio que ellos pagaron por la falta de participación popular en el gobierno bueno esa es un poco la situación de cómo vivimos en esa historia reciente muchas gracias Carlos bueno muchísimas gracias a vos yo Pedro la verdad que ha sido un lujo tenerte decirles a todos los que nos han seguido por YouTube que y a todas que esta semana esta conversación esta charla la hemos grabado y la vamos a colocar en resumen latinoamericano y va a estar en nuestro Facebook también para los que no la han podido ver y hasta la próxima yo Pedro y que tengan mucha suerte en todas estas luchas sobre todo porque sabemos lo hemos publicado recientemente en último número de resumen latinoamericano que están enfrentando la ofensiva oligárquica militar policial del bolsonarismo tanto en Bahía como en Quilombo do Campo que son las grandes las grandes ocupaciones que ustedes han hecho y que se sostienen por suerte ¿verdad? por la lucha no por suerte por la lucha un abrazo te agradezco la oportunidad quiero compartir con ustedes que estamos resistiendo hemos vencido en Campo do Meio hemos vencido más reciente en Bahía nosotros no tenemos miedo de Bolsonaro y lo vamos a derrotar y aunque la crisis capitalista y del COVID nos deja a veces perdidos nosotros no cansamos de decir a todos los militares los militantes que trabajan con el pueblo tienen que organizarlo nosotros no tenemos el derecho de ser persimistas aunque la correlación de fuerzas sea adversa no tenemos el derecho de ser pesimistas y podemos mirar más adelante otros pueblos que están ahí como el pueblo palestino como el Sarawí que ustedes divulgan sus causas ¿no? como Cuba 60 y picos años ahí firme Venezuela ya van 20 años ahí firme luchando entonces nosotros tenemos que luchar y la historia nos dará la victoria algún día y la vamos a celebrar con Malbec Argentina un gran abrazo a todos un gran abrazo chau 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 chau